Dacón Fibra, tu operadora local en Sanlúcar de Internet y Telefonía. Estamos en Avenida Quinto Centenario, número 107, edificio Albaicín. Se enfrentaban en el Parmar el Atlético Saluqueño y el Marbella. Ambos empatados a puntos y con la necesidad de ganar para seguir mirando arriba y estar en una zona tranquila. El Saluqueño quería la primera victoria de la temporada en casa y salió desde el primer minuto lanzado a por ella. A punto estuvo de adelantarse del marcador ya en el primer minuto de juego, pero el disparo a portería lo sacó la defensa marbellí. Gracias a la intensidad propuesta llegó el primero del partido en el minuto 9. Recuperación en banda izquierda y centro de Adrián Garmental quemando al fondo de la red al Esgeijo. Primer gol de la temporada para el hispano suizo y 1-0 en el marcador. Mejora el Atlético Saluqueño que no se conformó con el primero y seguía buscando el segundo. Dominaba los locales y llegó el segundo, esta vez de Diego Cerbero tras un saque de esquina. Resultado que hacía justicia a lo que se estaba viendo en el partido, ante un Marbella que no daba muestras de peligro. Fue en el minuto 39 cuando se vio por primera vez a Isma Gil, cabezazo de Juan Micaillejón que mandó a saque de esquina el meta madrileño. Final de los primeros 45 minutos en los que el Saluqueño se fue con ventaja de dos goles, aunque pudieron haber sido más. El buen inicio del equipo se vio premiado con dos goles. Comenzó la segunda parte con un Marbella lanzado al ataque necesitado de goles, mientras que el Saluqueño esperaba una contra que terminase por rematar el partido. Pocas ocasiones claras del Marbella para marcar un gol. Y el gol llegó pero en fuera de juego anulado por parte del colegiado. No le salían las cosas al equipo malagueño, que cada vez que llegaba al área saluqueña, se encontraba con la defensa verdiblanca y con Isma Gil. Minuto 94 y llegó la esperanza para el Marbella. Gran remate de cabeza de Óscar que ponía el 2-1 en Sanlúcar. Intentaron los visitantes sacar al menos un punto de su visita al Palmar, pero ya era demasiado tarde. Tres puntos para el Atlético Saluqueño y los primeros en casa, para subir hasta la tercera posición.